Después de crear una cuenta GPS Tab, se dará cuenta de que todas sus unidades están aquí en el mapa. Esto incluirá sus conductores ELD, rastreadores de activos, así como cámaras de tablero, y le mostrará la última ubicación de PIN. Al desplazarse por el mapa, tendrá una lista detallada de todas las unidades. Puede filtrar rápidamente como conductor, rastreador, GPS o cámara. También tiene la posibilidad de empezar a escribir el nombre del conductor o cualquier otro nombre de unidad para encontrar rápidamente lo que está buscando. Desde aquí, puede establecer una ubicación de Geofence o compartir su ubicación con su cliente. Usted introducirá el número de guía de embarque al correo electrónico o correos electrónicos que usted desea tener el enlace enviado, así como la localización y el radio de Geofence. Una vez que la unidad cruza el plano de Geofence, su cliente recibirá una notificación por correo electrónico de que la unidad está cerca. También puede utilizar la opción de compartir la ubicación, introducir el número de la carta de porte, el correo electrónico o los correos electrónicos que desea enviar y el tiempo que desea que el cliente tenga el enlace. Una vez que envíe el enlace por correo, el cliente podrá ver la unidad en su propio portal de GPS Tab. Hacer saber a los clientes y a los intermediarios que tiene esta función le ayudará a adquirir más cargas y mantener su actual base de clientes feliz. Después de encontrar la unidad que necesita, haga clic en el botón azul a la derecha. Aquí tendrá un calendario en la parte superior por el que podrá clasificarla por un periodo específico de tiempo. Una vez que lo haga, tendrá la velocidad media actual, digamos de las últimas 24 horas, y también tendrá un historial de migas de pan en este mapa sobre la ruta que tomaron. A medida que se desplaza hacia abajo, tendrá su conductor y su ubicación de pin actual, así como su estado actual de servicio. En la aplicación del conductor, tiene la capacidad de utilizar la funcionalidad de registro de entrada y salida, lo que le ayudará a registrar el tiempo de detención. Su conductor también puede enviar mensajes de chat y archivos adjuntos a usted, así como usted a ellos. También puede cargar cualquier documento a través de la aplicación GPS Tab, y luego puede tener los registros aquí para ver y descargar en su ordenador personal. Ahora, si desea obtener más información sobre el registro de los conductores, deberá ir a la sección de la izquierda. Una vez que vaya a este menú desplegable, deberá elegir registros. En esta página, tendrá todos sus conductores listados. Puede ordenar rápidamente y escribir el nombre de su conductor o puede buscar por vehículo. Una vez que haya encontrado el conductor que está buscando, haga clic en su nombre y le llevará su registro de días actuales. En la parte superior, tendrá su reloj de horas de servicio y su gráfico de horas de servicio. Debajo del gráfico, mostrará cualquier y todos los cambios de este estado de servicio. Usted será capaz de ver si el conductor hizo el cambio o si el sistema automáticamente lo puso en la conducción o la ubicación de intérvalo. Y si el administrador hizo cualquier cambio, aparecerá aquí también. Tenga en cuenta que sus conductores pueden utilizar las condiciones de conducción adversas en la aplicación del GPS Tab. Si están atrapados en un accidente de tráfico o en un clima severo, pueden utilizar la conducción adversa para ganar dos horas adicionales de conducción por día. También tienen la posibilidad de utilizar el descanso dividido, tanto el conjunto de reglas 8-2 como el 7-3. De esta manera, sus conductores pueden permanecer en la carretera de forma segura durante más tiempo y ganar más dinero. Gracias por vernos. Por favor, haznos saber si tienes alguna pregunta sobre GPS Tab. Estamos aquí para ayudarte a conseguir más millas y más dinero. Gracias por vernos.